Muy buenas amigos de YouTube, soy RurroGamer, bienvenidos a otra review de mods, y en este caso vamos a ver, me va a costar decirlo todo el rato, pero bueno, son los Pitokin. Son una raza que es espectacular, os vais a divertir muchísimo jugándola, deciros que necesitáis el DLC de Biotech, sí o sí, y es probable que si no tenéis Royalty o Ideology, lo paséis mal porque este mod también, aparte de Biotech, trae beneficios si tenéis esos dos DLCs, el Royalty y el Ideology. Vamos a verlo ahora, pero primero vamos a ver cómo ponerlo, vamos a entrar en mods, si no habéis visto los otros tres que he hecho antes, tenéis que verlos porque son una pasada de mods, de metiendo razas, ahí me encanta, sobre todo el de los saurios, pero bueno, yo os recomiendo también este y todos, y todos los de las razas, incluso ponerlo todos a la vez, porque mola un montón, pero bueno, va, vamos a ver cómo se pone primero, vamos a poner el Harmony, juego base, si tenéis el Royalty, ponedlo, si tenéis el Ideology, ponedlo también, y el Biotech, que este sí o sí es fundamental. Vanilla Expanded Framework, ponedlo antes de los otros dos, Vanilla Race Expanded, no sé si dice Race, Rush o Rush, como se diga, Vanilla Race Expanded, el Pitokin. Y luego, si lo queréis tener en castellano, o en español latino, pues este mod que nos ha traído Mad Mortaja, pues ponedlo porque nos lo va a traducir todo. ¿Qué trae el mod? Bueno, repetiros que este tipo de mods, de Vanilla Expanded, de Oscar Potokin, de razas, añaden bastante más de dificultad, pero mejoran muchísimo las funciones de Biotech, ¿vale? Porque añaden narración, construcción del mundo de Ringworld, y presentan nuevos y geniales tipos de senohumanos completos con sus genes, comportamientos, mecánicas, elementos únicos, etcétera. Este mod lo que agrega es una nueva raza llamada fitokins, que son un xenotipo único y extremadamente raro que mezcla el ADN de una planta con el de un humano. ¿Cómo, Rurro, qué estás diciendo, loco? ¿Qué han hecho con las amapolas? Bueno, a ver, paciencia. Las fitokinas son capaces de realizar la fotosíntesis y reproducirse mediante la plantación de un retoño, y vienen en tres variedades según los DLCs que hayas habilitado. Y sin otro DLC, la única variedad fitokin presente en el juego serán los malvados poluxkin. No sé si lo he dicho bien, poluxkin. Ahora sí. Según los datos genéticos adaptados ante la inversión de Garulen Inc. en Dendrología, después de la caída de Sorne, lo he dicho bien toda esta frase sin trabarme, o sea, me ha costado la de Dios, pero bueno, las fitokinas son humanoides basados en plantas con énfasis en la simetría de la simbiosis, su capacidad para subsistir solo con la luz del sol y su afinidad con todas y cada una de las plantas los hacen especialmente adecuados para ayudar a las colonias recién establecidas o a las granjas industriales de bajo rendimiento. Basado en una investigación del planeta boscoso fitok, que se comprometió con un análisis extenso sobre la compatibilidad humana con la energía psíquica, los xenogérmenes de fitokinas suelen ser exclusivos de roles de apoyo de alto rango en megacorporaciones y gobiernos planetarios. Su forma única de reproducción ha resultado en muchos descendientes, idénticos, y cada generación se vuelve cada vez más competente que su progenitor, lo que contribuye, aún más, a su número extremadamente bajo. Su afinidad con la vida vegetal, junto con el efecto secundario de una sensibilidad psíquica extremadamente alta y cada vez mayor, significa que cualquier fitokin, seno humano, que se encuentre en el borde, siempre se adapta a los árboles dominantes de alto concepto que están presentes en su planeta residente. ¿Cuáles son los xenotipos que nos trae? Y los vamos a ir viendo ahora uno a uno, pero el primero es el Gauranlenkin. Vale, decir primero que los fitokins pueden aparecer muy raramente en algunas facciones existentes, pero muy raramente. Después, los Gauranlenkins aparecen con Ideology, los Animakins aparecen con Royalty. Vamos a guardar, vamos a empezar una nueva colonia para que veáis un poquito como va, no añade nada aquí. Por cierto, que añade también, no os lo he dicho, añade también un Companion Dryad, que es una especie de animal o algo así, la planta del Polux Bux, Polux Bux, sí, la canción Ánima, que es una habilidad, y otra planta que es el Sapling Chill. No me preguntéis qué es, porque no lo he jugado, entonces no lo puedo decir, pero añade esas cuatro cosas también, ¿vale? Bien, vamos a ver, vamos a ver primero cómo son. Así sería un Gauranlenkin, así sería un Animakin y así sería un Poluxkin. Vamos a ver qué trae. Gauranlenkin, pues cómo son, fotosíntesis. Los portadores de este gen son capaces de convertir la energía aluminica en energía química debido a la especial composición genética de su piel. No tienen hambre si se exponen a la luz solar. Luego, Retoño. Los portadores de este gen hacen crecer a su bebé fuera de su matriz, en forma de planta joven. Cuando la planta está completamente desarrollada, se puede extraer un bebé de ella. Curioso. Gauranlenafinity. Y esto me viene en inglés, no me lo has traducido. Bueno, pues que son afines a los árboles Gauranlen. Sangre de savia. Los portadores de este gen poseen una sangre anaranjada, espesa y pegajosa que ralentiza en gran medida el tiempo de sangrado. Sin embargo, también afecta la capacidad para trabajar. Pues vaya. Solo hembras. Se garantiza que los portadores de este gen serán hembras al nacer. Sí o sí. Por hacer un ralentizado, los portadores de este gen se curan de las heridas a la mitad de velocidad normal. Ojito con esto, que es una putada. Sintonía progresiva. Los portadores de este gen se vuelven más sintonizados psíquicamente a medida que envejecen, lo que aumenta en gran medida su sensibilidad psíquica. Poder psicosensible. Ojo, los portadores de este gen son mucho más sensibles psíquicamente que la mayoría, por lo cual tienen una sensibilidad psíquica del 40% mayor. Una ganancia de psicofoco por meditación del 20% y una tasa de recuperación del calor neural de más 0,20. Perspectiva verde. Los portadores de este gen se ponen muy felices cuando participan en la siembra de plantas. Happy. Pirofobia. Tienen miedo. Rasgos eliminados pirómano. Pueden tener una crisis mental cuando están cerca de un incendio. Débil al daño. Pues cuerpo a cuerpo. Los portadores de este gen hacen menos daño en el combate cuerpo a cuerpo. La debilidad de las fibras musculares de contracción rápida hace que sus golpes sean temblorosos y débiles. Fátiga crónica. Los portadores de este gen se cansan más rápido que los demás. Muy atractivos. Los portadores de este gen tienen rostros notablemente preciosos y simétricos. Sus rasgos son distintivos y fuertes sin ser exagerados. Su piel es casi perfecta. Por lo general se les considera bellos. Pelo de follaje. No penséis mal, de verdad. Los portadores de este gen tienen un cabello frondoso de aspecto natural. Piel de corteza. Los portadores de este gen tienen una piel parecida a una corteza de un árbol. Esto les permite soportar un traumatismo contundente que normalmente dejaría inconsciente a la gente. Pelo gauranlen. Tienen este pelo. Pelo sin canas. No se presentan síntomas de envejecimiento en su pelo. Tiro horrible. Tienen un menos ocho en tiro a distancia. Cuerpo a cuerpo horrible. Tienen un menos ocho en cuerpo a cuerpo. Aparte no tienen pasión en ninguno de los dos. Construcción horrible. No le gusta construir. La verdad es que le gusta crecer. Prosperar. Pero no construir ni las armas. Esto quiere decir que tienen un menos ocho que pierden toda la pasión por construcción. Agricultura excelente. Pues más ocho que añaden un nuevo nivel de pasión en agricultura. Bien. Esto es en cuanto a este xenotipo. Vamos a ver otro xenotipo diferente. El anima King. Bien. Perfecto. Pues fotosíntesis. Carecen de necesidad de comer. Retoño. Lo mismo que antes. Anim affinity. Anim affinity. Bueno. Cuando meditan, crecen las plantas un 15% más. Tienen un poco garantizado en natural meditación. Y otorga la canción del ánima. ¿Vale? Sangres de sabia. Ya lo hemos visto antes. Solo hembras. Ya lo hemos visto antes. Curación ronatizada. Ya lo hemos visto antes. Sintonía progresiva. Ya lo hemos visto antes. Súper psicosensible. Ya lo hemos visto antes. Los portadores de este gen son mucho más sensibles psíquicamente que la mayoría. Creo que sí. Perspectiva verde. Los portadores de este gen se ponen muy felices cuando participan en la siembra de plantas. Pirofobia. Debil al daño. Fatiga crónica. Muy atractivo. Pelo de follaje. Y el de corteza. Pelo de anima. ¿Vale? Que es este diferente. Pelo sin canas. Tiro horrible. Cuerpo a cuerpo horrible. Y construcción horrible. Agricultura excelente. ¿Qué cambia en este? Cambia básicamente un poco la apariencia. Que tienen la anima affinity. Y que tienen... Ya está. Es lo que cambia. Vamos a ver el siguiente. El Polluxkin. Que son los malvados. Las plantas malvadas. Bien. Fotosíntesis, retoño y afinidad Pollux. Los portadores de este gen tienen una conexión especial con el árbol Pollux. Lo que les permite actuar como un amplificador de las propiedades especiales del árbol. Una vez al año pueden plantar un arbusto Pollux que crecerá progresivamente y su sola presencia fortalecerá el efecto de bombeo de contaminación del arbusto. También pueden consumir bolsas de basura y se sentirán desdichados si no hay desechos para consumir. Consumir paquetes de basura no satisface su hambre. Es decir, ¿tenéis una colonia, por ejemplo, de máquinas? Pues, hombre, tener un xenotipo como este, pues la verdad es que es muy útil porque vas a generar un montón de basura y este bicho se come la basura y está guay. Por lo demás, todo es igual, excepto por el pelo Pollux, que es de color morado. Y ya está. Por el resto es igual que los otros. Así que, muy interesante. Juega un poco con todos los DLCs, sobre todo con Biotech, evidentemente, las cosas como son. Y tiene la habilidad de plantar arbusto Pollux, que lo pone aquí en habilidades. Pues sin más, yo espero que os haya gustado mucho la review. Algún día jugaremos con estas razas y demás y lo veremos. Por ahora no, porque no tengo tiempo, pero poquito a poco ya iremos viendo. Por mi parte, nada más. Un saludo y que tengáis buen día. Hasta luego.